Muy buenas tardes, licenciada Isabel Merlo. Mi nombre es Flor Amelia Carina Juárez. Mi número de carnet es 2023-50-163. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades, sede San Arato, en Pobreza. Estoy cursando el curso de Historia de Guatemala II y hoy tengo el honor de presentarle un videoclip sobre la Reforma Liberal. Espero que sea de su agrado. La Reforma Liberal en Guatemala en el año 1871 fue un proceso de carácter liberal ocasionado en Guatemala que ocurrió muchos cambios en nuestra política de nuestro país. En el año 1871, el día 3 de junio, el presidente Vicente Cerna fue derrocado por el gobierno de Miguel García Granados y fue acompañado por Justo Rufino Barrios. Entre ellos crearon muchas guerras, conflictos entre muchas personas y así mismo ocurrían tragedias. Durante ese gobierno fue creado el Ejército Nacional de Guatemala, creado por hijos de las familias ricas y así mismo descendientes de los españoles. En la Reforma Liberal, así mismo se abren las escuelas politécnicas para preparar oficiales y así mismo dar un seguimiento en la educación para que pase a ser una educación gratuita. Durante ese gobierno fueron creados los tres poderes del Estado, en el cual son Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo formado por el Presidente, Ministros, Ejército y Policía Nacional. El Legislativo conformado por el Congreso de la República y el Judicial conformado por Luzgados y la Corte Suprema de Justicia. Cabe mencionar que se establece la bandera nacional de Guatemala decretando así sus colores y autorizando el escudo con sus armas donde aparece el Quetzal con el símbolo del Quetzal. Por una Guatemala libre, soberana, sin maldad, sin corrupción, sin esclavitud y así mismo poder ser libres e independientes. Guatemala libre y soberana. Muchas gracias y bendiciones.